¿Qué es el espíritu de servicio? Es el amor, entusiasmo y alegría por servir a los demás, algo que se necesita mucho en las familias, las empresas y la sociedad en general. Desde la niñez hay que enseñar una serie de valores humanos que son vitales para un desarrollo integral. Si una persona en su familia aprendió la importancia de servir a los demás, es muy probable que esos principios se sigan manteniendo para el respeto de la vida. Si una persona no posee el espíritu de servicio, puede aprender a hacerlo. Porque el comportamiento humano se puede ajustar a diversos objetivos. Saber que servir a los demás es servirse a sí mismo. Esto es algo difícil de comprender si se analiza en un sentido lógico, pero cuando se estudian los secretos espirituales, entonces te das cuenta que el mundo es tu propia creación. Por lo tanto, todo lo que hagas por mejorarlo, en el fondo solo está sirviéndote a ti mismo. Desarrollar una gran empatía. Si vas a una tienda, te toca hacer el reclamo por un producto defectuoso, si tienes que ir a una ventanilla de atención al público, etc. ¿Qué trato te gustaría recibir? Es obvio que deseas encontrarte con gente amable, recibir una sonrisa, observar un gran interés por resolver tu problema, mejorar tu ánimo con palabras positivas. Lo mismo debes hacer tú para los demás. Cuando tienes empatía, comprendes las necesidades de otras personas sin que te lo digan y actúas consecuentemente. Ver el servicio como una gran oportunidad. Todos los días tienes la oportunidad de hacer magia con tus acciones, así que aprovechalas. Cada vez que puedas, ayuda a alguien. Hazlo de todo corazón y obtendrás muchas recompensas. Esto es vital para el éxito en las empresas. Por ejemplo, los mejores vendedores poseen un gran espíritu de servicio y así van aumentando su cartera de clientes fieles y satisfechos. Elige las tareas que más te apasionan. Dar lo mejor de sí cuando se está en una labor forzada es poco probable, aunque una actitud mental positiva te permitirá un espíritu de servicio en cualquier ambiente. Lo ideal es dedicarte a las tareas que más te apasionan. Establece el propósito de mejorar a diario tu espíritu de servicio desarrollando habilidades sociales. Puedes preguntarte, ¿cómo puedo servir mejor? Puedes adquirir una gran cantidad de habilidades sociales como la amabilidad, escucha activa, inteligencia emocional, autocontrol, autoestima, facilidad de palabras, etc. Recuerda que todo es cuestión de actitud. Gracias, muy amables. Gracias por la invitación. De verdad, un gusto hablar de este tema y compartir con los televidentes. Es un tema muy importante porque el servicio es parte de nuestra naturaleza, pero nosotros como salvadoreños culturalmente lo hemos empezado a perder. Yo tengo memoria de cuando íbamos a visitar en mi niñez, los amigos de mis abuelos eran personas extremadamente atentas. No importa si era un hogar muy humilde, no importa si había escasez, eran personas que se dividían por atenderlo, ¿verdad? Pero es algo que se empieza a perder. Miguel, ahí dicen, bueno, bien dicen, el que no sirve, no sirve. Entonces, me gusta porque realmente es algo que, bueno, la nota lo decía, de que es inculcarlo desde pequeño. Pero, ¿qué podemos decir en El Salvador actual? Nos caracterizamos también porque cuando llegamos a una casa, somos atentos con los extranjeros, pero no somos atentos con nosotros mismos en nuestras comunidades, o sea, con la gente que está a nuestro alrededor. Correcto. Y lo que sucede muchas veces es que como estamos encerrados en la cotidianidad, nos es más difícil servir a aquellos que vemos todos los días. Sí. Por ejemplo, es muy común que con las personas con las que más nos cuesta tener un buen trato sea con nuestra misma familia. Son personas que vemos todos los días. Entonces, la misma cotidianidad nos absorbe y nos hace más difícil atenderlos. Pero, por ejemplo, un extranjero, que lo voy a ver una vez en la vida, como es una carrera de velocidad, como es de una sola vez, no tengo problema en atenderlo bien. Y es un mal comportamiento que tenemos como país. Pero yo siento que también hay gente que mal, no sé si malo, emplea el espíritu de servicio para aparentar también en una situación algo que no sos, porque mucha gente es bien falsa, o sea, vos estás conociendo, vamos a poner el caso que no es, puede ser Selena o Georgina, y viene alguien y vos, y esta, ¿cuándo ha sido tan así? O sea, vos internamente, vos sabes que la otra persona no es así. Entonces, pero, ¿se vuelve por ese sentimiento de aparentar algo que no sos o porque ya la persona es así de falso? Esto es lo que sucede. El espíritu de servicio es parte de nuestra naturaleza. Está dentro de todos nosotros. No es algo escaso y una excepción en algunas personas. Está dentro de todos. Pero culturalmente y en nuestra familia y en nuestro ambiente no nos han enseñado que esto es importante. El servicio es tan importante porque es en realidad una necesidad que tenemos como personas. Es la necesidad de buscarle significado en nuestra vida, encontrar propósito. Es así de profundo. Pero nunca nos enseñaron esa importancia. Entonces, ¿qué sucede cuando de repente yo despierto y digo, híjole, yo quiero una vida mejor? Y una vida mejor empieza por servir a otros. Ustedes enseñenme a una persona que está insatisfecha con su vida, que se siente que su vida no va para ningún lado. O que no tiene propósito. O que no tiene propósito. Y yo le puedo enseñar a una persona que no sabe servir a los demás o que la sirve mal. Porque cuando la sirve lo hace con el fin de verse como mártir. De verse bien. O tener alguna recompensa. De lograr likes en Facebook. Entonces, eso ya no es servir. Porque servir es el bien de alguien más. Y es lo que llena de satisfacción. Mira, ya que estamos mencionando esto, quiero traer a colación las palabras de la madre Teresa de Calcuta, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, fíjate que esto es bien cierto. Uno siempre tiene que ser servicial hasta con la persona que nosotros creemos que no se lo merece. Por A o B motivo. Uno siempre tiene que ser así. Pero ahora, ¿cuál es el balance? Es decir, ¿hasta dónde voy a servir? Porque vos puedes decir, servimos, pero no somos sirvientes. O sea, yo le puedo servir en algún momento a Georgina, pero no significa que yo sea el sirviente de ella. Simplemente es un acto de humildad que yo lo puedo hacer para mejorar mi condición, pero, como te digo, es un balance. Si no le llevo el café en la tarde. Exacto, mentira. No, entonces, ¿cuál es ese balance? ¿Hasta dónde tenemos que servir? El límite lo tiene que poner la persona que está sirviendo. Lo que pasa es que socialmente cuando vemos a alguien que es muy servicial, lo tratamos de tonto. Y eso es, ah, la gente se aprovecha de él, etc. Pero aquí, otra parte del mundo. Y eso es bien tóxico. En realidad es bien tóxico. Hay gente que se pasa. Hay gente que no sirve a otros y cuando ve a otra persona sirviendo, la critica. Y por eso es que a veces uno se ve como prohibido para poder servir. Ahora, cuando es parte de nuestra naturaleza, cuando ya hemos crecido en eso, se entiende cuáles son los límites. Los límites son, tanto como yo quiera, apoyar a otra persona, tanto como yo quiera, beneficiar a otra persona. Nuevamente, hay personas que tienden a ser como muy sacrificiales, como muy martirizarse. Eso ya no cae en la naturaleza de servicio. Eso es otra forma de orgullo. Es aquello de llamar la atención a través de verme sacrificada. Y esto va ligado a la humildad natural. De las portas, te decía yo de inicio. Si es una cuestión de un concepto aprendido, pues algo de... Yo sí creo que es innato. También humildad no tiene nada que ver con el dinero. Pero empatía también creo tenemos. Yo sí creo que es innato en las personas. Sí lo tenemos todos, que no lo tenemos desarrollado, es diferente. Pero sí, sí creo que la humildad del ser humano ya es natural. Es una cuestión que así nació la persona con sus genes, heredado de la familia, y le sirve y se liga precisamente con este espíritu de servicio. Y es que de hecho, como somos seres sociales, es parte de nuestra naturaleza. Como no somos islas... Como, por ejemplo, alguien que no está... Es cierto. Que es lo que sucede muchas veces. Como hemos sido criados a veces en ambientes de escasez, o al menos con la percepción de escasez, a mí lo que me enseñaron es que yo tengo que buscar mi propia conveniencia siempre. O sea, que me tengo que aprovechar. Aquel término que tenemos a veces, la vivianada, ¿verdad? Que cada vez que hay... Vivianada, vivianada. Gente estimadora, ¿me entiendes? Entonces, aunque mi naturaleza sea a veces compasiva, a veces hayan cosas que me indignan, eso es como un disparador. Cuando a mí algo me genera compasión, cuando a mí algo me genera indignación, es mi naturaleza de servicio la que está actuando ahí. Y, por ejemplo, si venimos de este ambiente o de este entorno y no tenemos desarrollado el espíritu de servicio o de empatía para los demás, ¿qué tips o qué consejos nos podrías dar para poder comenzar a hacerlo? Es decir, ¿por dónde? Si no nos fijamos, porque quizás nuestra percepción no está suficientemente desarrollada o queremos ver hacia otro lado, ¿a dónde comenzamos? Donde tenemos que empezar, quizás lo más importante es el lugar. Tenemos que empezar por nuestro círculo más cercano. A veces a la gente estos temas de servir no les gustan mucho porque piensan que es algo que tienen que hacer algo grande, que tienen que gastar mucho dinero, que se tienen que unir a una causa grande, dedicar mucho tiempo. Cuando en realidad podemos empezar desde el círculo más chiquito. Podemos empezar con nuestra familia, con nuestros vecinos, ser sensibles a las necesidades de otros. Dentro de cada uno de nosotros está esa característica que nos hace darnos cuenta cuando algo no anda del todo bien. El problema es cuando no actuamos al respecto, porque estamos, de todos modos me va a hacer burla o de todos modos nada va a cambiar. Esa voz interna es la que nos impide actuar. Citando cosas maravillosas, también dice el que quiere ser bueno, dedíquese a servir. Yo creo que esto, más que con la empatía, también más que con la generosidad, creo que tiene mucho que ver también con el agradecimiento. O sea, de decir, ¿cómo soy yo con esta persona? No quiero que sea igual, porque si entonces hacemos las cosas esperando algo a cambio, entonces mejor no hagamos nada. Entonces debe de ser algo como con agradecimiento, cómo nosotros nos sentimos bien que nos traten así a ayudar a los demás. Me fascina eso de no ser lo que dice mi mamá, el candil de la calle oscuridad de tu casa, que ahí sí con la suegra no te vivimos, ahí sí somos la palabra que mencionaban, una falsedad, pero en realidad con nuestra familia somos malas personas, con nuestros hijos somos malas personas. Creo que eso tiene que ver de nuestro agradecimiento en la vida, o sea, de decirle a Dios, si bien es cierto al cielo no me voy por obras, pero hago esto para agradarte a ti, para ayudarle a mis hermanos, para colaborar con las demás personas. Y creo que se nota cuando las cosas se hacen de corazón, o sea, cuando uno ayuda, ya si la otra persona lo quiere ver o no, ese es el problema de la otra persona, pero cuando uno hace las cosas de corazón y las hace queriendo ayudar, o sea, yo creo que la recompensa es grandísima también. Sí, correcto, y era lo que les mencionaba antes, cuando llegamos a los años altos, ya cuando vemos en retrospectiva nuestra vida, y empezamos a ver que si lo que hicimos valió o no la pena, realmente nos damos cuenta que aquel empleo que solo nos permitía pagar recibos, seguirnos acostar cansados para verte el fin de semana, no era verdaderamente lo que nos llenó. Lo que generalmente hace que se llene nuestro corazón es el servicio que hemos prestado a los demás, llámese familia, amistad, vecinos, comunidad, etc. Y aquí estás diciendo eso, prestar servicios, regalarnos un par de ejemplos en aquel núcleo, en la unidad, en la familia. Digamos, ¿cómo le podemos inculcar a los hijos que comiencen a servir? O tal vez nosotros ya de hijos, poder responderle a los padres en el servicio. En casa sucede muy frecuentemente esto, tenemos por ejemplo una mamá que quiere enseñarle a sus hijos que hagan limpieza, por decir algo, que colaboren en la casa, pero lo hace victimizándose, lo hace haciendo sentir mal a los chicos. Yo todo lo hago en la casa. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos jamás van a aprender la naturaleza del servicio porque ella no está permitiendo que nazca de ellos. ¡Wow! No está permitiendo que nazca de ellos. Si no nazca, ¿cómo inculcarlo? Lo que pasa es que para inculcarlo se tiene que crear la conciencia. Miren, esto es importante por tal y tal cosa. Y eso se empieza desde chiquito, no cuando el niño ya tiene 12 años y que ya está grandecito para lavar los platos. Eso no funciona así. Empieza como cultura desde pequeño. Si asumir sus propias responsabilidades. Si asumir es parte de la vida, miren, eso se hace y si ya se vuelve parte de nuestra misma naturaleza. Pero cuando viene alguien y se nos victimiza, se nos hace mártir y nos quiere esforzar, muy difícilmente aprendemos. Ese es el problema. Me gusta. Y ¿sabes? Hay algo que también es importante recalcar, que cuando, por ejemplo, muchas personas a la hora de servir lo hacemos con orgullo, lo hacemos por el mismo ego, lo hacemos para satisfacción propia, cuando realmente ahí te das cuenta de cuál es el objetivo, cuál es el significado del servicio que le estás dando en todo lugar. Y el servicio es tan importante también como un buenos días, buenas tardes, o sea, todo viene del corazón agradecido. Así que Miguel, bueno, mira, ¿cómo podemos hacer? Bueno, ¿qué hace un Life Coach para que la gente tenga, se refresque ahí la mente y pueda llamarte y solicitarte? Bueno, lo que nosotros los Life Coach hacemos es mejoramos la calidad de vida de las personas a través de este tipo de conversaciones, ¿verdad? Que son conversaciones útiles. A veces no nos tomamos el tiempo de interiorizar estas cosas y son cosas tan sencillas que pueden mejorar nuestra vida y que para eso necesitamos un mentor, necesitamos un coach que nos acompañe. ¿Cómo te contactamos, Miguel? Me pueden contactar en Facebook, pueden buscarnos como Ulupu Coaching y pueden inscribirme un correo a info arroba ulupu.net Ulupu, Ulupu Coaching. Gracias, que bonito reno de la semana con temas positivos. Quédense con nosotros en El Salvador más adelante. ¿Quién ganó en la batalla del doblar? ¡Ah!